El fin de semana anterior el ciclista barranqueño Epifanio Vesgap, más conocido como La Máquina, se estrenó como nuevo pistero. El ciclista de la ciudad participó en la parada que se llevó a cabo en la capital del departamento. Bueno, la experiencia de cambiar de deporte ha sido una experiencia muy drástica y a la vez muy enriquecedora, muy bonita. Ya que mi papá desde pequeño siempre me inculcó lo del ciclismo, incluso él fue ciclista. Vesgap, la máquina, ha pasado de la pista de bicicross a la ruta. De la ruta, ahora a la pista. Una experiencia única para el corredor. Fueron muchos años en el bicicross que me dieron bonitos recuerdos, muchas carreras, muchos logros, pero pues decidimos buscar como otros rumbos y pues gracias a Dios todo se está dando. En la competencia participaron más de 100 corredores de diferentes municipios de Santander y algunos invitados a nivel nacional. Por ahora el ciclista espera de nuevo un evento deportivo para vestirse con los colores de la ciudad y representar muy bien al puerto petrolero. En la competencia del sábado en Bucaramanga participaron 25 corredores. La carrera se realizó en la tarde y pues yo pude llegar entre los cinco primeros. Epifanio corrió en dos modalidades, ocupando el quinto y séptimo lugar, siendo esa su primera prueba del 2021.